Para la oficina, que algunos se creen que me lo llevo a mi casa ya No, 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 hay ciertos límites que hay que mantener Es un ordenador para la oficina Y que lo puedo usar Si quiero, pero él también lo puede usar Dice que es un regalo para mí, pero él también lo puede usar si quiere Pero bueno chicos, nosotros vamos directamente y rápidamente Sobre todo, a esta tercera partida Entre Rokat y Copenhague Wolves Fase de Picks y Vans Tenemos Ari de momento Para que no la juegue Kosky Urgot por fin baneado en esta partida Estaba siendo algo recurrente por parte del equipo de Rokat Cassiopeia baneada una vez más Para el midlaner de Copenhague Wolves Academy Que Nos van a enseñar ahora los chicos de Copenhague Wolves Academy En el lado rojo por cierto Una vez más, Rokat que ha elegido el lado azul Zed baneado Nidali Siempre para que no lo juegue Kirei Y el último van es el de Karim Directamente Ragas para Jankos Y yo creo que Kirei Ahora va a coger a Rekshai No sé si Sivir va a ser un pick Pero Rekshai debería Hombre, la verdad La verdad es que Mira, tú hablabas siempre de que aunque vayan perdiendo No cambian el plan No, no, no cambian el plan Pero Elise sería cambiar el plan totalmente Pues una manera de cambiar el plan Es esa A lo mejor dicen Vamos a jugar nuestros mejores personajes Sea cual sea el meta No, puede ser una solución Ojo De todas maneras ese otro pick me imagino que será la de Kirei Tú ya sabes que yo tengo una predilección especial por Gragas en los parches actuales Sinceramente me parece una maravilla de personaje Y Braun para Hybrid What the fuck ¿Qué es esto? Lulu rápido para Nuktu Bueno, pues se hacen directamente con Lulu Maokai también En Roccat que lo tienen claro Las composiciones que se hacen que son bastante similares Y en Copenhague, Wolves Academy Que se han hecho con Elise y con Braun Quieren jugar la última partida a sorprender Y desde luego Lo consiguen Bueno Yo después de las dos partidas que han perdido Que un equipo tenga A Maokai A Gragas Y a Lulu Cuando le están ganando ya con ellos Malas noticias No, es que no lo entiendo Malas noticias Que huevo a lo de siempre Que ojalá me equivoque Y Copenhague, Wolves Academy Y rinda más del habitual Por cierto, Koscu que con Zyra es Muy, muy bueno Keide Estaban preguntando por el chat Estaban preguntando por el chat además Que ¿Por qué baneaban a Casio? Porque Koscu o Casio es Es un mago Es un crack Es un crack En las dos partidas De hecho los fans de Rocket Creo que han sido lo mismo en las tres partidas Ari, Casio, ni Dalí Ni Dalí para Kirei Y los otros dos para Koscu Porque es muy, muy bueno Le están forzando a jugar a otros campeones Que no son tan de confort Como los que veis baneados Que realmente son Es muy bueno con ellos Guay Tienen un protejado con Mau Ahora que lo estoy pensando Bueno, sobre todo porque con Mau ¿No? Magnífico Le falta a lo mejor un support como Como Yana Bueno, Ceres es bueno también No, pero Yana Yana sería como la opción más fácil Pero Ceres me parece magnífico Ceres Nunca con Lulu en medio Y Garagas que es una maravilla para proteger Pues fíjate Esto puede funcionar muy, muy bien Y aquí nos falta saber Qué va a jugar Morsu Está claro que siempre nos enseña esta sindra Y que nunca nos lo creemos Por buen criterio Cuidado con Con ese café A ver si te va a quedar encima el teclado Y lo liamos Y puede enseñarnos a Irelia Ahí está Irelia Por parte de Morsu Y ya os digo yo Que este va Trinidad Hoja del Rey Y luego si hace falta Se hace un fin infinito Quentin Tenemos todos los campeones En el equipo de Roca Tobel Pau Que va a jugar al Maokai Yankos con Gragas Nukduk con Lulu Cogmau Para Gulay Ivander Con el Robalmas Con Ceres Y por parte de Copenhague De Wolves Academy Morsu Que va a jugar con Irelia Kirey Con Elise En la jungla Sí señor Un pica al que no estamos acostumbrados Koskyo en la calle central Con Leblanc Visility Y Hybrid Con Sivir Y con Braun Keires Te estás equivocando ¿Qué ha pasado? No es Braun Es el tío del bigote Se llama El Poncho ¿El Poncho? El Poncho Ahora mismo no sé dónde ¿El Poncho? Te lo estoy diciendo en serio Ya verás con El chat Me da la razón ¿Eso de qué es? A mí me suena algo de eso No sé si estoy seguro De que estás hablando Así que no lo voy a decir El Poncho Que no, que no Vamos a la leche ¿Eso lo hay un entrenador? Ah, que Copenhague en Wolves Academy No tiene coach Ah, claro Por eso puede aparecer Tantas veces el solo De hecho Le ponen la cámara al tío Y está ahí solo Como diciendo Me voy El Poncho, Keires El Poncho Pues hala Eh, reíros todos aquí Hala, todos a reírse Keires no lo entiende Que no va contigo No, ya sé que no va conmigo Pero no lo entiende Explícamelo Es el Poncho Porque el señor Que por cierto Ah, ves, es lo de Jackie Que por cierto Feliz cumpleaños Que es su cumpleaños hoy Sí, sí Pues fíjate Felicidades para Felicidades Jackie en directo Por parte de Bueno, de la empresa Pero ¿Qué pasa? Nada, nada Que sí Ahora ya caigo De lo que estabais hablando El Poncho Mira, mira El Poncho Has visto como el chat Ay, Keires ¿Cuánto tienes que aprender Joven Pada? ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy mucho De ver vídeos de YouTube Prácticamente de nadie Yo tampoco Yo lo aprendí de rebote Pero un día sí que lo vi Y además había Poncho Y luego había otro O sea Vi un vídeo Había otro brown No, no Había dos browns Y luchaban Y hacían flexiones Los dos browns Y le puso un nombre Al otro también Era el primo del pueblo Como yo con Vladimir Algo así No, es tu hermano Que no Que es el primo del pueblo Que pesado con el hermano De hecho te dirías Que es tu mellizo Bueno Yo no voy tan elegante Pero algún día Te imaginas que vengo aquí Siempre ha habido hermanos Con clase En mi casa pasa igual Es verdad Y en esta mesa lo mismo También Claro Eso es Y cuidado aquí Morsu Fíjate Tío Como se puede luchar Ativado a la Q Para intentar salir de situación Sobre Vander Morsu dando el espectáculo Ya De primeras De primeras El tío Lógicamente No va a haber Tampoco más problema Que ese Pero se va a tener Que hacer el back Y ya veréis Morsu Ya veréis Que esto es Trinidad Hoja del Rey Y luego ya Si acaso Si acaso Que tampoco Algo defensivo Si es que llevamos Viéndolo todo el split Ay Dios mío Qué cosas ¿Eh? Cambio de líneas Que va a hacer El equipo de Roccat Por cierto Tiene la combo aún más feo También habría que ser Probablemente El más exclusivo Junto al Reno Pues ya no puedes tenerlos Pero es feo Aunque es el más gusano Ah pues no A ver cambio de líneas Se va a bot Es un poco feo Sí El Reno está Bastante más chulo El Reno mola El Reno mola A mí es que me gusta El batallax Mira, mira, mira Uy, espera Espera Vander El despellejado puede llegar Cambiamos a Khybrid en medio La pasilla de Braun La Q El destello Pasiva No va a haber kill Pero Nuktu Que está ahora mismo Con el medio perdido Pero mira Ya le han sacado el flash Lo han dejado tocadísimo Y esto solo pasa con Braun Ay, Morsu Qué partida de despropósito Morsu que se estaba haciendo Los picuchillos Y que finalmente No le van a dejar Aparecían por allí Jankos Y overpaw Le van a quitar el picuchillo Sí, al final Se lo va a llevar Jankos Gracias, amigo Braun Y además Se van a hacer el rojo Partida de despropósito Se empiezan bien Sí Sí Bueno Teleport de Morsu A la línea de abajo No va especialmente fuerte A ver en el uno contra uno Contra Contra Wulite Que tampoco creo que vaya a ser Mucho uno contra uno Porque ya está yendo por allá Vander Así que Si es que Desde luego Morsu Qué agresividad Y Visility Que está muy adelantado A ver qué pasa con El amigo Visility Porque tiene que intentar salir De esta como sea Y además Gragas tiene rojo El curar El escudo El bueno El flash Pues mira Salió con el flash Prácticamente lo ha hecho perfecto Sí, sí, sí Y hablando de tocado Sí, en peligro Vander y Kogmao Se unen al grupo Porque además Kogmao No tiene nivel 2 Madre mía Gulay ¿Dónde vas? Tío Que está Elise ahí también Elise Elise El nivel 2 La baba Vander con el flash Linterna Y me voy Llega Black Goku Puede llegar la pastilla Brown Gulay Sigue pegando Kirei bajo torre El Rappel es bueno Puede caer de todas maneras Va a ganar en vertical El war es Vander y ese war No lo entiendo La pasilla Brown de nuevo El despellejar Para por Hybrid Él sí tiene destello El kokun de Kirei Es muy bueno Y casi hay primera sangre Vuelvo Para el equipo que proponía el gank Vuelvo a la partida A los despropósitos Es tremendo Pues Kirei que finalmente escapaba El war Que ya Yo me imagino Que le ha puesto en plan Que se caiga encima el war Y se mate contra el war Yo no El war no lo he entendido No, no La verdad Según cae Se revienta contra el war Supongo Bueno Jankos una vez más En la línea del top lane Conseguían sacarle el flash A Visility Y Koskyu que tenía la línea Bastante orientada Después de haber sacado ese flash Y aquí tenemos Ganku Cuidado ya está El flash Querían coger a Visility Activaba el escudo Pero lo hacía un poco tarde Llega Jankos Además tiene rojo Que bien el pechazo Que paliza Le están pegando a Sivir Puede haber Primera sangre Y va a caer Primera sangre Para Overpower Y ahí cambiamos Salvo La linterna Para Gulite Nada, nada Que desde esta jugada Se queda aquí El gancho El vuelo El telepon Va a aparecer Maokai El avance Le torció sobre Kira Y la pasilla de Braun Tiene que salir con el estello El escudo de Braun De nuevo El despellejar también Overpower Está provocadísimo El curar Y el flash De Hybrid Para salir Vuelvo a lo mismo Vaya jugada De despropósito Bueno, por lo menos Conseguían la primera sangre Caía en manos De Overpower Sobre Sivir No tenía flash Por el intento Que habían hecho anteriormente Pero la jugada Les ha salido bastante bien Mientras tanto Tenemos en la calle central A un Koskyu Que está farmeando Bastante mejor Que Nukduk La verdad es que No ha tenido tampoco Mucho que hacer Habiendo perdido El flash tan pronto Ahora tiene una oleada Ahí bastante grande Vamos a ver Lo que puede hacer con ello Y Koskyu Que me imagino Que intentará molestar Lo que pueda No, se va a ir directamente Un poquito de farmeo Por parte del amigo Nukduk A ver si recupera un poco La forma 35 minions que tiene Leblanc Son algo más Que los que tiene Bueno, ahí se va recuperando No parece que vaya a haber Más problemas Y las partidas Que bueno Es que estoy totalmente De acuerdo con Quentin Está habiendo más Mis plays Que plays Que llevan al espectáculo Igual Pero al fin y al cabo Es un poco extraño Aquí tenemos a Hybrid Compartiendo línea con Morsu Echando una mano Para que farmea algo No sé si van a jugar otra vez Alrededor de Morsu El caso es que tiene Bastante más minions Que Overpaw Hombre Y tanto Y tanto Pero Pero vamos a lo mismo Vuelveme con la baba Hybrid Que no tiene flash El gancho Aunque lo hubiera Salvado al minion No le iba a dar Pero el gancho Ha sido horrible O sea Hablando de todo Kirei que viene medio Ya te digo que Para mí la composición de Roca Con que empate las líneas Sale muy ganadora Porque Es proteger a Komau El único plan El plan es ese Si Komau sale Para poder pegar luego Que lo está haciendo Ay madre mía Nukduk El nivel 6 Puede llegar a las cadenas Arekosku Dan al minion Aparece Janko Madre mía Al combo El Kokun A la vuelta Janko puede estar El problema Nivel 5 De nuevo Se quieren meter Bajo torre Pero no Y no lo entiendo Menudo correctivo Que se llevaba ahí Elise Por parte de Janko Se escapaba por abajo Nukduk Y a ver que pasa Con esta Elise Y como va avanzando Va avanzando Con la partida Porque es un personaje Que llevamos bastante tiempo Sin ver Pero bastante ya Y bueno Ahora quieren intentar Matar aquí A ver Pau Saltaba Morso encima de él Y Kirei que no se termina De atrever Con dos niveles De hecho lo más probable Es que Overpau Si le mete el avance retorcido Le mete el nocap Le quita casi toda la vida Que tiene El Rappel Y de hecho lo vamos a ver Ahí está el Rappel Y va el ulti Lul Overpau lo ha hecho todo al revés O Kirei ha hecho el jaleo En cualquier caso Kirei conseguía escapar Menos mal Porque si no La cosa ya estaría Bastante complicada Para Copenhague Walsh Academy Y llega Jankos a la zona A molestar un poquito A Kirei Yo vuelvo a lo que te decía Es que no Copenhagen Wolves Ahora mismo está Pero como si no estuviera Y Keirei Jankos medio Koscu sin salto Pero con flash Pero con flash Ahí estaba El pechazo Un barrilazo Y ya está No tiene mucho más Un poco de jarras Para una Leblanc Que todavía no se ha ido a base Tampoco lo ha hecho Nukduk Vamos a ver cuáles son Las primeras compras Woolite que está teniendo Una línea tranquila Como veis Irelia ya ha subido A la línea superior Visility que aparece Por abajo con esa Sivir 45 minions Los que lleva Woolite Y sin ser una barbaridad Porque no lo es No está mal Y realmente Es que es un combo Que está viviendo tranquilo Si combo vive tranquilo Los composiciones de la partida Que es donde es fuerte Ya sabemos luego Lo que pasa en los teamfights Y además Que tampoco tienen En Copenhague Walsh Academy Ninguna barbaridad En plan Yo que sé Un ulti de Nautilus Sobre la de Carri Que es muy complicado De esquivar Un ulti de B Tiene una Irelia Que es verdad Que te puede saltar Y te puede hacer mucho daño Pero se puede proteger Fácilmente A un Kogmao De una Irelia Sobre todo teniendo a Lulu Entonces en ese aspecto La composición de Roca Tiene bastante más futuro El tema está en que Por mucho que lo intente Copenhague En Wolves Academy Ya Kogmao Ha pasado la zona de peligro Es decir Ha ganado los niveles Ya tiene muchísimo rango En la andanada Biarcana Cuando la utiliza A ver que pasa con Nukduk Porque no tiene crecimiento salvaje Ay, ay, ay Ya puede correr A ver que ocurre Porque quieren cogerlo Con el Kukun Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien El tema es como acabe la torre No, no hay demasiados minions No, pero El tema está en que Le están haciendo un campeón De cuidado Y ni él ni Leblanc En vuelta base Verá que Leblanc Tiene bastante más oro Solo por la diferencia De farmeo Lo que me parece preocupante Para Roccat Y esto ya Yo sé que a ti Morsu Pues no te gusta demasiado Que siempre Haga lo mismo Pero es el único Que se está Que pese a lo que Le ha caído al principio Con la jugada Y los despropósitos Que te decía Aún con todo eso A ver, yo Yo de Morsu Es que Para hablar de Morsu Habría que diferenciar Varios temas A mí Morsu A nivel individual Me parece un tío habilidoso Me parece un tío que Tiene que tomar decisiones rápidas Las toma Y muchas veces Las toma bien Lo que no me gusta de Morsu Es que No me parece Lo suficientemente bueno Para que un equipo Juegue solo para él Me parece bueno Me parece Probablemente es el mejor del equipo Y el que mejor lo está haciendo Pero él Nunca juega para el equipo Y pocas veces funciona Están aquí Pero cuando luego Tienen que jugar Contra un equipo de LCS Como es Roccat No les funciona Es lo único que digo de Morsu Porque a mí me parece Buen jugador ¿Sabes? Hablando de Morsu Al rico Diveo Gragar bebe Llega el barril Falla Impacta el barrilacho Quiere escapar con la Q Sigue tanqueando Verpaul Les hagan el flash Kill para Morsu Fácil Busca la doble Va a tener el stun plonto No entiendo la jugada ¿Qué hace Roccat? Diveando una Irelia El caso es que Morsu Aquí se defendía bien Justo Es que lo estaba diciendo Es que a nivel individual Es muy bueno El problema es luego Traducir eso a los combates Y cañamos al bot Leinvander Va a explotar Kill para Visility Menuda kill Se acaban de llevar Muy sencilla Con ese Kokun Y además Se van a llevar La torre de regalos Porque Kogmao No va a poder hacer Absolutamente nada Para defender eso Podrían incluso Bueno, bueno Eso es que no puede No es cierto La verdad es que Uy, mira cómo van a por él Y lo han hecho Lo peor posible Kirei en problema Sigue pegando Madre mía Madre mía Madre mía Es kill para Gula Pues no solo defendía La torre Sino que además Se venían muy hacia arriba Los chicos de Copenhague West Academy Querían divear a ese Kokmao Qué bien lo hacía Con el flash bullet Y se llevaba por delante A Elise Impresionante Lo que ha hecho ahora Y cuidado Porque viene Harry De la calle central Pueden intentar matar a Nukduk A ver si está Koscu Lo suficientemente rápido Ahí está esa Lulu Está en problema Si se va hacia atrás Koscu Prender directamente Preventivo Y mira quién llega El gordo del barrilete Vamos a ver qué consigue Ahí está No capi Puede utilizar el ulti Uy El gancho pasaba justo Por donde antes había estado Ese prawn que flasheaba Para escapar No haber kill En la calle central Pero el intento Era bueno Para flipar Alguna Yo sigo sin entender Lo de la partida También te digo Que donde está el lado malo Por uno Está el bueno por otro Que Copenhague Wolves acaba de emitir Una Irelia En condiciones óptimas Adiós La cámara se vuelve loco Y freestyle Sí, sí, sí Un poquito Y no sé De hecho Ahora mismo El gran problema Que tiene Gula Es sobrevivir a Morsu Pero si consigue eso Yo sigo pensando A ver Si Morsu está muy fuerte Lógicamente Gula Lo va a pasar mal Pero con el ulti de Gragas Y el ulti de Lulu Sin contar Todo lo que puede hacer Thresh Que puede hacer mucho Además de la extenuación Me parece complicado Matar a ese Kog'Maw Y un Kog'Maw Que bueno Va igual en minions Que Sivir 75 minions Que no es una pasada Minuto 12 Pero tampoco lo está pasando Demasiado mal Morsu Es el más fuerte De la partida Ahora mismo Seguramente No Lógicamente No es el momento Irelia todavía No tiene la Trinidad Pero No le está yendo mal la partida Vamos a ver si Copenhague World's Academy Son capaces De aprovechar el potencial Que tiene este Irelia Le Blanc 100 minions Morden Omicom Tampoco va mal Y además Se van a hacer el primer dragón Yo creo que esta es la partida Que mejor está pintando Para Copenhague World's Academy Pero luego Tienen que hacer las cosas bien Porque Perseguir Lulus Es mala idea Hablando de Lulu Parece que también Bueno también no Porque no es lo que ha hecho Koscu Pero Va a buscar ese Grial impuro de Atenea Castigaba un poquito A Yaki Irei Un tercio de la vida Aproximadamente Tengo interés también Como va evolucionando La partida Sobre todo para Lise Jungla Que no estamos muy acostumbrados A ver con este meta De junglas tanque Y que va a tener que Bueno no sé Buscar su utilidad En los combates Porque Es verdad que tanto Irelia Como Brown Van a aprovechar Esa frontlane Tener un support Como Brown O como León En ese aspecto O como Nautilus Que son Como los tres En ese aspecto Que son fuertes Y pueden hacer de frontline Son duros Son tanques Pues va a tener algo más De facilidad De Lise Para intentar proponer algo Pero Bueno vamos a ver Porque tampoco es que sea El mejor personaje de todos En un teamfight Más bien va a portar cazada Y ahí lo que tenemos Es precisamente cazada No porque Nautilus Castaba el flash A punto Estaban esas cadenas De impactar En esa pequeña Lulu Y lo que te digo Quenty Realmente cazada Por parte de Lise Cazada por parte de Kospi A partir de ahí Castigar Con Irelia Y Sivir Es lo que tienen que emplazar Copa en Iwes Academy Pero vamos Ya te digo A partir de minuto 30 Si la cosa no está Muy muy encarrilada Lo van a pasar complicado Ulti de Sivir Para defenderse Ahí estaba también El barrilete de Jankos Que no es demasiado bueno Y apartaba un poco a Hybrid Y ya te digo Hay una cosa en la que Te voy a decir más Yo creo que el minuto 30 Aquí está un poco tarde Si todo va como Hasta el momento Hay que recordar Que ahora los jugadores Consiguen Hablo de la nueva temporada Y del parche Sobre todo Bueno 5.1 Del momento Consigues amasar Más oro En fin Habíamos como van a buscar La torre Fácilmente en Roccat La van a conseguir Sin ningún problema Primera torre de la partida Para el equipo En el lado azul Morsu Que se puede llevar a Overpaw Junto a Kiray Esta jugada no me parece Buena para nada Kiray que Cada vez que intenta Hacer algo No le está saliendo Demasiado bien La única vez Cuando explotaron a Bander Ahí sí Cuando comieron todo el CC Y esta rotación a medio A ver que es lo que pasa De momento Pues nada Pasar, pasar poco Al azul Y Morsu se lleva la torre Más ventaja Para Copenhagen Y ese gancho bueno Llega a la caja Es Irelia El CC no lo afecta mucho La estrenación de Morsu La Q Está en problemas Otro kill para Gula Qué bien Bander Todo perfecto Bander llegaba en el momento oportuno Para ese gancho A punto Estaba de irse Con la torre Y bastante gratis Morsu Pero finalmente Lo pagaba con su vida Segunda kill que se lleva Un Kog'Maw Que ya tiene Trinidad Minuto 15 No le van mal las cosas A ese pequeño Kog'Maw Y como la cosa sigue así Ya te digo No sé yo cómo van a conseguir Matar en un teamfight Al pequeño Gran Kog'Maw Porque luego Está claro que va a dar Bastante Bastante traya Y aquí tenemos a Jaime Persiguiendo Cuidado porque puede intentar iniciar Incluso no lo va a hacer Me parecería una locura Sobre todo estando Thresh Por allí Con esa linterna Como habéis visto Con ese farol Escapando fácilmente También Kitei y Koskyu Que están por la zona Y bueno No creo que ya vuelve A la calle central Con ese Grealim puro 122 minions Al final no se ha apañado mal La línea Teniendo en cuenta Lo mal Lo mal Lo mal Lo mal Que ha empezado No por su culpa Sino por el gankeo Tan bueno Que le han hecho Y sin embargo Es Koskyu El que debería intentar participar Un poco más Con esta de Blank 0-0-0 No está siendo El personaje participativo Que pueda llegar a ser Y mira Jankos Que daño tiene Puede matar a Visite El solo Pero al final Llega para echar una mano Kirei Y se va a escapar Con la linterna Pero ahí tiene sorpresa Mira Hybrid Como termina muriendo Madre mía Que mal colocado estaba Y tenemos también Teleport por parte De Overpau Se quieren llevar esta torre Va a llegar también Koskyu Pero no sé si va a ser Un poco tarde Están todos muy juntos Muy unidos Los chicos de Rocket Saben que tienen que Hacer eso Si no quieren ser asesinados Una vez más Morsu A lo suyo Por la calle central Y esta rotación Puede ser buena Se puede llevar la torre de Tier 2 Mientras tanto Aquí se están quedando Sin minions No van a poder hacer demasiado Y mira como salta hacia adelante Koskyu Las cadenas son buenas Tiene que salir con la ayuda de Zres Ese pequeño coma O el gancho No era demasiado bueno Y fíjate La torre está a punto de caer Por parte de Morsu Y ahí está Torre de Tier 2 Que se va a llevar Qué buena rotación esta vez Sí Por parte del top laner Ha funcionado muy muy bien Torre de Tier 2 Que se lleva Y ahora tiene que escapar Claro No parece tampoco Que vayan a poner Demasiados problemas Para su escape Willite Que con esas cadenas Por parte de Koskyu Tampoco sufría demasiado Siempre y cuando Tenga la ayuda De Zres Bueno Un minuto Diez segundos Para Dragón Primer Dragón de la partida Recordemos que se lo hacía Copenhague En ese buen Inicio de partida Que han tenido La diferencia de oro Que no es demasiado Grande Y Quentin Chapó a Morsu Ahora La jugada ha sido muy buena Y hablando de jugadas Kula Hay que estar problemas Llega Oh Menos mal que aparecía Lulu Para salvar al Kog'Maw También es que el Kular Ha aportado Un poquito Y desde luego Que hay después Yo hago a lo mismo Mientras Rokas consiga aguantar Que lo está haciendo Hay Overpaw Overpaw Este problema Aparece Morsu Bajo Torre Buen destellado Por su parte Hayviz venía Para cerrar Y asegurar el kill Cosa que creo Si Morsu hubiera flasheado Podrían haber conseguido La verdad Pero no me preguntes Por qué No han hecho No, no jugó ofensivo Esta vez No quería jugársela Con todo el miss Lo que está claro Es que se van a llevar Esta torre Una torre más Que cae del lado De Copenhague World Academy Van 4 Esta partida No la están haciendo Nada mal Y Morsu no tiene mucho Manano Debería jugársela Demasiado Jankos que puede Intentar la iniciación Vayamos El Kukuna Punto de impactar En ese gordo Del barrilete No terminaba siendo así Y ahora lo que importa Es el dragón Que sale En 2 segundos Dragón que empieza Los chicos de Copenhague World Academy Que quieren Lógicamente Seguir esnoboleando Ahora acaba de caer Mal posicionado Y el dragón es para Jankos Cuidado Por lo menos Conseguía robarlo Y cuidado Porque aparece el despellejar Saltaba Kirei Saltaba también El bueno de Brown Esto es un problema Kill por Jankos Hybride va al pozo 2 muertes para Roccat Y puede ser Morsu El momento Irelia Se lleva un kill Puede caer Haciendo salvaje Hacerlo Doble kill Para Maokai Y esta jugada Es nefasta Para Copenhague Wolves Si Se llevan a con Mau Pero pierden el dragón Consiguen un teleport Consiguen el flash de Irelia La matan también Aparte de las muertes De Elisa y de Brown Es que Siempre que hacen algo bien Termina siendo De alguna manera Igualado O superado por Roccat Porque la cazada Era buenísima Por parte de Coscu Wolves Se quedaba muy desposicionado Terminaba siendo carne Nunca mejor dicho Carne De vacío Para una Leblanc Que no tenía problemas En directamente borrarlo Estamos hablando Un personaje que busca Al Olin Y más sobre Un pequeño Kogmo Entonces Wolves Realmente reventaba No podía hacer absolutamente nada Pero Si ya llegaba Jankos Y te roban el dragón Y si encima Luego buscas el Olin Y terminan Matándote Malas noticias Aquí teníamos la repetición De lo que ocurría El por cierto Fail flash de Wolves No me había fijado Menudo cacho De fail flash Que se ha marcado el tío Terminaba siendo reventado Por Leblanc Y mientras tanto En Copenhague Wals Academy Que perdían el dragón Es flasheando a través de la pared Querían buscar un poco de pelea Kirei Muy tocado La extenación era buena Pero el flash de Jankos Ayudaba también Bien se llevaban la kill Morsu que venía A pasar un poco la escoba Pero se encontraba Contra tres tíos muy fuertes Podría incluso haber matado a Jankos Pero estaba Nukduk Muy atento con ese ulti El gordo del barrilete Que terminaba Shorei viendo Y terminaba muriendo tres Perdiendo el dragón Y una jugada Mala, ¿no? Una jugada que empezaba bien Pero terminaba muy, muy mal Sí, sí, sí Y de hecho va peor Ahora se van a llevar la torre Volvemos a lo mismo Una de las cosas que sí que ha hecho bien Copenhagen Wolves Academy En esta Controlar los objetivos Más o menos Y eso que la partida anterior O las dos anteriores les ha costado Pero mira Kog'Maw 160 minions Dos muertes Trinidad ya y hoja del rey en camino Nivel 11 Que es el que podemos considerar Incluso por encima Viendo solo líneas Es que esto es una gran victoria de Rockard Vale, sí No hay tantas torres tiradas Pero ahora es cuando En los 5 contra 5 Él va a brillar Y donde Copenhagen Wolves Pues mira ¿Qué hace Hybride? Muerto Pues Harbit ha sido cazado Bajo torre Y terminan borrándole Efectivamente Muerto No entiendo muy bien Lo que ocurría ahí Jankos que está persiguiendo Y cuidado porque podemos tener Fight aquí arriba No van a coger finalmente A ese Elise que corre mucho Pues yo tampoco lo entiendo Pero Harbit Y mira como salta Jankos a través de la pared Puede intentar matar a Kireia Estaba el último Deja totalmente vendido Llega Berpao también Menudo Destrozo que van a hacer a la danza Utiliza el Rappel Pero va a caer encima Y va a terminar reventando Berpao que se lleva otro kill Y ya van 4 Y mientras tanto Koskyu que dice Voy a intentar hacer aquí La backdoriña Aunque no tienes al mejor personaje Para intentarlo Lulu que va por la zona Y va a llegar a tiempo Para defender esto No debería tener tampoco Muchísimos miedos Verda Que además tiene ulti Limpieza dobleadas Lo que ha hecho Koskyu No ha servido de demasiado Y Quentin Un Gullet que está muy fuerte Un Gullet que va 2-1-2 Que tiene 172 minutos En minuto 22 Que no es una barbaridad Pero que lo está haciendo muy muy bien Y es verdad Morso está fuerte Es verdad Mira Fijaros como después de la tenera Se va a hacer la hoja del rey Es que Eso os lo podía haber dicho Bueno es que os lo he dicho Y es que se lo iba a hacer seguro Eso siempre Pero el tema es que Por mucho que este Morso haga daño No va a poder matar A Gullet Es muy complicado Koskyu no va a llegar Tiene la mole que es overpago Con 4 kills Para estar ahí delante El ulti de Gragas El ulti de Lulu Yo no veo a Morso matando En un combate a Gullet Y aparte de eso La exterminación de Zerez Que parece una chorrada No, no Es que Y además Zerez No estoy ni contando a Zerez Y Zerez aporta incluso más Que los demás Nasor muy fácil y muy rápido Si se lo van a hacer Por lo menos lo están intentando Se está haciendo el back Koskyu que No se koska Jeje Y de momento que cae muy rápido Este Nasor A ver que intenta hacer para Kimborso En un momento utiliza el ulti Si es que no va a poder ni entrar Pues Nasor gratis Una partida Yo hace un momento Lo del tema de los objetivos Una partida que Copenhague Se había aguantado bien al principio Se acabó Bueno, se acabó Entiéndeme Un Nasor gratis Sin control de mapa Sin capacidad De saber lo que se están haciendo Quentin Se acabó 9-4 Contra un equipo que tiene un combo Que te va a ir a late Con una diferencia de oro Que no es una barbaridad Pero que te están ganando Con los mismos dragones Sin haber hecho Si me dices que ahora mismo En Copenhague Que metí en 3 dragones o 4 Vale Es que no No pueden No pueden Y yo tampoco quiero ser excesivamente duros Han llegado aquí Se han merecido llegar hasta aquí Pero contra un equipo de LCS como es Roccat Es que se van al pozo Se van al pozo Y este Nasor Sin ningún tipo de contrapartida Ya no solo no pelearlo Sino ningún tipo de contrapartida Más que al pozo van De hecho Vamos, creo yo, eh En fin Nosotros os recordamos chicos Que de todas las maneras Si esto acaba ganando los Roccat Habremos acabado por hoy Con el ascenso-descenso Pero mañana Tenemos los de Norteamérica Y ahí vamos a la pelea Que le llega al Morsu Pero va por Bande No es el objetivo Está extenuado Como siga lo suyo Tranquilamente Llega Laga Buen crecimiento salvaje Ahí está el Baril Para echar al resto Ulay consigue el primer kill Va por Morsu Avancere Torcio Overpaw Quieren echar Irelia De momento llega al ralentizar Llagos con el pechazo Tortazo de Gragas Si me pagan una ronda Me apunto Y se la bebió Tortazo de Gragas Ulay que siga lo suyo Dos muertes Para el equipo de Roccat Y va a caer el primer inhibidor Probablemente Primer inhibidor de la partida Que puede caer Para los chicos de Roccat Ahí está Un Wulight Que tenía un combate Muy fácil El Focus Caía sobre 3 Y fíjate si iban sobrados Que ha echado hasta el ulti De Lulu sobre 3 Sabiendo que ya no iba a venir Más daño Ha sobrevivido finalmente El support Que era el objetivo Del Focus Morsu terminaba moriendo No podía saltar Lógicamente Sobre Wulight Y Nashor Teamfight Yo no sé qué está haciendo Y Kossky No va a conseguir Tampoco demasiado Primer inhibidor de la partida Para un Roccat Que está pasando por encima Copenhague Wals Academy Rotación además A la línea de top Se quieren llevar esta torre Tierra 2 No tiene mucho Más daño Wulight No sé si ahora mismo Ya seguir forzando Sería la mejor de las ideas Creo que después de esta torre Deberían irse Deberían irse Creo que ellos también lo piensan Tienen bastante oro Probablemente quieran Bueno, aquí está la repetición Y aquí vemos lo que ocurría Lo de Morsu Lo que no entiendo ¿Por qué va por 3? O sea, yo entiendo Que le puedan matar Pero Extenación sobre Morsu Que no puede hacer mucho más Wulight pegando lo que quiere Como veis es que está solísimo El ulti de Brown Que sí impactaba Pero nada más Pegando lo que quiere Y Ivriz Que iba a terminar muriendo Y Morsu Que tenía que flashear Como veis Para intentar escapar Wulight que flasheaba Y se hacía la guerra Por su cuenta Mientras los dos tanques Del equipo se iban a por Morsu Y aquí el guantazo De overpaw Qué gran movimiento Por parte de Graga Solo con el barril Ha sido capaz de echar a Koscu Koscu que a lo mejor Podía haber encontrado Cuidado aquí Nukdu Que puede estar en problemas Ha llegado a apuntar Pero mira quien llega El resto de la caballería Y son ellos los que quieren iniciar Ahora pueden intentar buscar a Hybrid Directamente se va a escapar Pero mira Sivir Se cae todo Qué buen gancho de Bander Y Wulight que va a llegar Fíjate como está muriendo Hay Sivir Solo se van a llevar De momento a Sivir Y mira Wulight Que se queda muy solo Uno contra uno Contra Elise puede intentar ganarlo Y qué va a pasar aquí Pues sí Wulight consigue la kill Quentin Te veía muy tranquilo Sí señor Así me gusta Porque estaba muy tocado El tema en el que Elise Cuando Elise gasta su medio combo Es muy espectacular Pero te falta un plus Te falta el que Con las arañitas luego Le quite ese porcentaje Que le falta De una manera muy rápida Y con Mau ahí Dos tortazos le iba a matar Y si ya lo hemos visto Como un Sí, sí, no Exacto Hubiera que ha habido Algún crítico también Pero bueno Puede haber Raze Base Raze Base Anda yo también En fin Esto va a ser muy buen teleport Por parte del amigo Verpaus Segundo inhibidor para Roccat Roccat se va a mantener En la LCS Otro split Y Keireth Lo que se ha confirmado Es que los equipos de Challenger Este split Eran muy muy flojos Menos Origen No, Origen Pero es que es Origen Si éramos Origen Challenger Cuando se ha marcado un 9-1 Por eso Y un 5-0 en playoff No, no Está jugando realmente A otro nivel Aquí Roccat Que se va a hacer el dragón A la que Puelpen Va a ser el segundo De la partida En Reason Gaming Le ganaron el primer partido En semifinales Bueno, pero la fase regular Fue un 9-1 Sí, sí, sí Eso es Warma Taraña en la grieta Noticia de última hora Eso fue al principio De la partida Sí, no lo había visto No lo había visto Bueno, a lo que vamos Esto ahora mismo es Partida de trámite Últimos minutos De la partida Aquí tenemos la repetición De la jugada En la que Nukduk Se quedaba muy vendido Y van todos a por él Con el ultimo de civil Pero mira Ahí toda la caballería Y se iban hacia atrás Igual de rápido que venían Como vinieron Se fueron Y Van Der Que hacía un gancho buenísimo Aquí vemos el resto De la acción Que no se veía Visility Que terminaba muriendo Y Hybrick se quedaba muy vendido Hacia ahí el back Como si Yo qué sé Como el que oye llover Hybrick iba a terminar Muriendo a manos de Jankos Y el en uno contra uno Tan espectacular Que teníamos En el que Quentin Estaba tan tranquilo Además que lo estaba viendo Yo aquí diciendo No, no Si es que está claro Está claro Terminaba Hombre, yo creo que Nuestros viewers lo han visto Sí, sí, no Está clarísimo Se ha demostrado Y Kosky Que se queda aquí vendido Terminan muriendo En manos de Nukduk En Copenhague World Academy Están rotos No saben cuál es El siguiente paso Y Poco más pueden hacer La verdad es que Hay que felicitarles Por haber llegado hasta aquí Pero Enfrentándose un equipo de LCS Como es Roccat Se ha demostrado Que Todavía no tienen ese nivel Recordamos que tendrán Otra próxima oportunidad De cara ya Al split de primavera Año 2016 El problema es que Ahora mismo Que iré Para llegar a la LCS Tienes que ser Mucho mejor Que los LCS Y Es complicado Mira aquí Tres golpes de Kogmau Y la bomba Van a intentar acabar De momento Q de Hybrid No es el objetivo Yankos Ni de coña Y esto solo por embudo Debería ser Por lo menos Una torre en Exo Elix está muy baja De nivel De hecho Tiene menos nivel Que 3 Ultimate de Brawl Y viene Kosky Con Hogwarts Aparece Yankos Tira hacia adelante Ahí está El barril de Gragas Tiene que salir Y con el Rapper Gula y está lo suyo Es el problema de Kogmau Que puede morir Para salvarse Se queda muy tocado Pero sobrevive Nukdus consigue aquí Solo el Levant Para tirar los dos torres De Nexo Solo queda la base Esto es victoria de Rocket Esto es un 3-0 Esto es un equipo Que seguirá en la LCS Otro split más Rocket Gana Victoria Del equipo de Rocket Por mantenerse en LCS Y yo tenía razón Yo tenía razón Nos hemos fallado Un partido de Giants Ya era hora No seas tan capullo No, no, no Las cosas son así Rocket que se merece Esta victoria Han pasado por encima De Copenhague West Academy Copenhague West Academy Un equipo que todavía Tiene que trabajar mucho Han llegado hasta aquí Ha sido un largo Y duro camino Pero bueno Se van a mantener En Challenger Series Tendrán que seguir luchando Por llegar a la LCS Como bien ha dicho Quentin Estaríamos hablando ya Del split De primavera de 2016 En el caso De que consiguieran llegar Así que Rocket Una vez más En la LCS Y además Ya tenemos todos los equipos Para los que llegarais Un poquito tarde Para los que os perdierais El partido De Giants Giants también Se mantiene en la LCS Rocket también Entra también El único cambio Va a ser el de Origen El que tiene que ser Obligado A ver También creo que Si hubiera jugado Millón Makers con Origen Origen les habría ganado 3-0 Creo yo Sí Estamos de acuerdo Pero A lo mejor 3-1 Pero Habrían ganado Yo creo que estamos Bás o menos todos De acuerdo en eso Pero es un cambio Obligado El último Claro Es que eso es Por el primero Sin jugar Directamente Cambio Un LCS Y otro A Challenger Cosas que nos comentáis Por cierto Lo de Cuando llamo a que ir Descapullo es con cariño No es el plan de No hombre Hay confianza Es que la gente se lo toma Como si No hay confianza No os preocupéis Yo le digo cosas peores También a veces No hombre Es lo bonito Y es lo que a mucha gente Le gusta De cuando Casteamos Quentin y yo Que no tenemos Lo que siempre decimos Los que ponen un poquito De calma Que son shitox y raro Quentin y yo Nos ponemos aquí Y es que realmente Es la naturalidad Tienes que estar subido Por Ah no Sí Por el portátil Mira mira Por el que no lo haya visto Es que Qué maravilla Que por cierto Todos aquellos que nos lo preguntáis Es un modelo M15X Eso es La X está Uno 970 Que lleva De gráfica Una GTX 970 Mira la foto Ostras Parece Yamato Cannon El Conquistador Madre mía Qué caro Yamato Cannon Los otros en plan Hemos ganado Mira yo tengo el pulgar arriba Y Yamato Cannon en plan Oh Dios mío Soy el dios del universo Yo creo estar en plan Nos mantenemos en la LCS Un split Bien Volvemos a jugar en el escenario Pero esa voz de quién es Pues no lo sé De nadie Es como la voz De típico niño ilusionado Papá Cómplame un globo ¿Tú de pequeño hablabas así? No Pero como no soy Mi trabajo de niño pequeño Hombre si quieres te hago Qué miedo También sabes imitar eso Sí Quentin Eres un fenómeno Eres un fenómeno Pero de los de circo Bueno A lo que voy Recordad también chicos Nuestro productor de Razer Que es una maravilla Como mi teclado El teclado K No Ya no Nunca lo ha sido Ahora ya no Y hablamos de poco De este también Es verdad De este magnífico De Zader Croma Es una pasada Recuerda que tenéis debajo Los banners para ver toda la info Si queréis echar un vistazo Precios y demás Y también tenéis un banner precioso En el que podéis enviar sugerencias Del stream ¿Qué os gusta? ¿Qué nos gusta? ¿Qué cambiaríais? ¿Os gusta que le venga elegante? A mí también Mira Es un acierto Y todas esas cosas Que realmente tienen Muchas veces repercusión En lo que hacemos O sea que Os animo a que mandéis eso Entrevista Keire Hacemos esa entrevista Para empezar Estáis de nuevo En el ALCS Felicidades Las expectaciones eran Llegar a los play-offs Las expectaciones eran Llegar a los play-offs Y realmente Lo que habéis hecho Ha sido llegar a esta De manteneros ¿Qué es lo que va a ocurrir A partir de ahora? Bueno, la verdad es que No tenemos que Estar pensando mucho En el pasado Tenemos que mirar hacia adelante No queremos tampoco Crear muchas expectaciones Sobre el equipo Y lo bueno es que Hemos vuelto a acabar en el CS Bueno, Yamato Cannon Es vuestro nuevo coach Bueno, Yamato Cannon Es vuestro nuevo coach ¿Cómo ha afectado eso Al equipo? A la mentalidad del equipo Está trabajando mucho Para la mentalidad del equipo La mentalidad, perdón Muy, muy, muy Concentrado En la fase de Picks y Bans Y creo que nos está Y creo que nos está Y nos está yendo Bastante mejor Desde que Desde que Él llegó al equipo Está siendo muy, muy útil Bueno, no queréis Tampoco hacer muchas expectaciones Pero ¿Cómo crees Que os va a ir el split de verano? Sí, creo que es posible Que se calificen Para el turnamento Para el mundo Bueno Se iría dicho eso Pues mira, dice que realmente Cree que hay posibilidades De que se clasifiquen Para el mundial No, no Para el clasificatorio De cara al mundial Claro, claro Para entrar entre esos seis primeros Entre los puntos De los dos splits Yo viendo este split Lo descarto Yo creo que es bastante optimista Pero bueno Oye, mejoraría mucho Y ahí le da las gracias Como nos gustan también Estos Estos Casters comentaristas De Challenger Series A los que no estamos acostumbrados A ver en la LCS ¿Verdad? Se vuelve bien Se les verá Se les verá más Sí, probablemente Es como la cantera De los casters El proceso de Riot Suele ser a la hora de eso El entrenamiento Creo que el mejor ejemplo Lo tenemos con Sireen Que fue el primer Allí en Norteamérica Y creo que la Challenger Series Año pasado Bueno, iba a decir Se la tragaron Pero mejor dicho Nos la tragamos Frick, Sireen, Rarum y yo Hombre Vamos A lo mejor en el mundo Hubo más gente que lo hizo Pero creo que no Sé que hubo gente Que sí que le hizo Challenger Pero no sé si las dos divisiones Y Sireen este año Ya está en el IDES Con el grande